A través de Lo Nuestro en TV vamos a conocer a quién estará llevando la parte administrativa del Patronato Provincial de Pastaza a la licenciada María Cristina Acuña. ¿Cómo está? Bienvenida y un gusto poder conversar con usted y conocer la labor que estará de hoy en adelante implementando a través del Patronato Provincial. Muchas gracias Nelson, un gusto también para mí poder compartir un poquito contigo y con todas las personas que nos ven y nos escuchan. Y nada, pues estoy lista para poder conversar y profundizar un poquito más. Una joven profesional de 32 años de edad al frente de esta importante institución que va en favor de la colectividad en los cuatro cantones. Así es Nelson, estoy ya más cerca de los 33, pero al momento tengo 32 años. Dentro de lo que yo he podido estudiar, soy psicóloga educativa, también tengo un máster en neuropsicología y educación. Entonces, como yo siempre digo, estoy bastante entusiasmada porque tengo esa parte técnica de conocimiento que me gustaría a través de todo el equipo que es realmente el motor de todos los proyectos, pues poder llevar a cabo esta hermosa labor como es manejar el Patronato Provincial. Alrededor de 10 proyectos se ha venido manejando, habrán cambios en los nombres, se seguirá trabajando con años dorados, las brigadas médicas, panitas, bueno, en fin, un sinnúmero de proyectos que son atendidos para los niños, niñas, jóvenes en situación de riesgo, adultos mayores. Sí, nosotros realmente hemos visto y desde la campaña incluso ya lo mencionábamos, nosotros sabemos que cada uno de los proyectos pues tienen sus beneficiarios que ya están siendo atendidos de acuerdo a sus necesidades. Entonces, la idea es si es que hay que realizar un cambio, pues que sea para mejor, ¿no es cierto? Te comento así Nelson, uno de los proyectos que nosotros queremos impulsar es el Warmi Pastaza, enfocado en la atención a las mujeres que son víctimas de violencia, sobre todo de los sectores más distantes, más vulnerables, en donde nosotros sí hemos podido percibir y de hecho que las cifras también nos acompañan en eso, que existe esa necesidad, que tenemos que trabajar en esos temas para ir apoyando a la colectividad, a las mujeres en este caso, para que puedan saber qué hacer, a veces uno no sabe qué hacer, a veces sabe pero no tiene el acompañamiento, entonces es un tema bastante complicado, bastante difícil y bueno, ese es uno de los nuevos proyectos que esperamos ya podamos empezar a desarrollar. Que a mediano plazo esperamos poder ya trabajar, por ejemplo, ahorita estamos en el CITED, es un espacio bastante grande donde existen algunas terapias especializadas, focalizadas, que en su complemento ayudan a las personas con discapacidades. En ese sentido, hay una necesidad que hemos detectado ya con el equipo técnico y es que tenemos un grupo de usuarios, de beneficiarios que tienen, en este caso puntual, una discapacidad intelectual, pero que son bastante funcionales y hay algo que no existe en la provincia y es como cerrar el círculo, ya les estamos dando la atención, pero nos hace falta avanzar un poquito más a que ellos dentro de su independencia puedan en algún momento poder desarrollarse, por ejemplo, en el aspecto económico, tener algún oficio, alguna actividad, ¿cuál es la idea que nosotros tenemos? Queremos planificar a mediano plazo que, por ejemplo, en este espacio del CITED puedan existir al menos dos espacios en los cuales ellos empiecen a generar un oficio, para que puedan desarrollarse de una manera más independiente y que puedan tener menores dificultades en el sentido económico. El equipo de trabajo de María Cristina, porque no únicamente es solo la presidenta, siempre hay gente a su alrededor para poder dar las responsabilidades en cada uno de los proyectos. Bueno, te comento que tenemos a tu tocayo aquí como director del patronato, nuestro estimado amigo Nelson, que él me está acompañando más en la parte administrativa, todo lo que tiene que ver con financiero y todas estas situaciones, y, bueno, el ejemplo de Nelson a mí me gusta recalcarlo mucho, porque no sé si te has fijado, Nelson, que a veces tenemos fuga de cerebros en nuestra provincia de Pastaza. Hay personas que ya se van a estudiar de pronto aquí, Tom Bato, y se quedan, ¿no?, por su profesionalismo, entonces nosotros a Nelson le trajimos de Quito. Nelson es de aquí, de nuestra provincia, y estamos muy, muy contentos con su trabajo. Y en la parte de coordinación de proyectos está también nuestra querida amiga Charlene Zúñiga, ella tiene mucha experiencia justamente en el tema de proyectos, entonces yo creo que estamos un equipo fuerte, consolidado, queremos hacer las cosas bien, queremos en lo que se haya que cambiar o mejorar, pues hacerlo para el beneficio de nuestros usuarios. La presidenta del patronato estará también considerando un grupo de voluntarios, voluntarias para poder trabajar. Sí, justamente ya está conformado el equipo de voluntarias que van a conformar el directorio, entonces son cinco mujeres que han aportado mucho a la provincia y que están encantadas y gustosas de poder apoyarnos como directorio en el patronato para ir gestionando justamente los nuevos proyectos y los cambios que en algún momento se pudieran dar. Para finalizar, esta nueva administración estará laburando con ánimo y esperanza. Así es, siempre con ánimo y esperanza porque no nos puede faltar el ánimo que creo que es este sentido de esta parte identitaria que llevó a la gente a identificarse con nosotros y la esperanza porque la esperanza nunca nos puede faltar y lo que nosotros queremos brindarle a la ciudadanía es esa esperanza de que dentro de nuestra administración pues va a haber ese apoyo a quienes más lo necesitan. ¡Gracias!